¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Oigan, el video de hoy va dedicado para Erika González. Erika me mandó un DM dándome una idea de que un tuto de Foxy Eyes, que es lo que vamos a ver hoy. El Foxy Eyes es esta trend nueva de maquillaje en donde con ciertos tipos de detalles y con la localización muy específica de ciertos colores en ciertas partes de tu ojo, se te ve como así. Yo no sabía cómo hacerlo. De hecho, como siempre, no practiqué mis looks. Entonces hice mi investigación. Esa investigación se basó solo en un video de Ana Zarelli, en el que ella explica el por qué de cada cosa, en dónde debe de ir y así. Entonces, hoy vamos a hacer los Foxy Eyes según Ana Zarelli. Les voy a dejar en la cajita de descripciones el video de ella porque explica muy bien la verdad. Te da ejemplos de cómo se ve la mirada. Hace dos looks, uno como que Foxy, uno como normal, para que puedas ver exactamente a lo que está hablando. Entonces, como obviamente este contenido no sale de mi cabecita, lo voy a recrear o voy a seguir su tutorial. Pero si quieren ver la información súper completa y súper detallada, vayan a su video. Una de las primeras cosas que mencionan es que la ceja tiene mucho que ver. Entonces, una cejita normal, o sea, inicio, arco y colita, como que enmarca la mirada de una mirada como sweet. Entonces, lo que queremos es hacerla recta. Esto nos va a almendrar un poquito más el ojo. El ojo almendrado es como que el más sensual y el más fierce y así. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Del inicio de la ceja, en una línea recta, así vamos a hacer nuestra ceja. Pero, por ejemplo, yo, gracias a Dios, tengo poquito pelo. Entonces, me tengo que quitar esta mini colita de aquí. Tiene que ser como muy así, ¿no? Voy a hacer mi línea en la parte inferior y nada más eliminar los vellitos que se salgan. Va a hacer tipo así la formita. Entonces, aquí solo voy a eliminar estos pelitos de aquí, minis, minis. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es maquillarnos los ojos. Entonces, ahorita estaba viendo el video de Ana porque la verdad no me acuerdo exactamente los pasos que hace. Entonces, vamos a tomar una sombrita café mate. Cualquier sombrita café mate puede servir. No tiene que ser de una marca en específico. Pero tiene que ser clarita. Algo tipo así. ¿Por qué tiene que ser clarita? Porque lo que vamos a hacer en el ojo va a ser como sombrearlo solamente. Queremos aplicar sombrita en lugares muy específicos para que nuestro ojo se vea un poquito más alargado, más almendrado, pero que no se vea tan obvio. No tiene que ser como un delineado negro que quieres que se vea la colita. Tiene que ser algo muy sutil, un sombradito para que nos dé ilusiones. Una brochita angular. Menciona que tiene que ser una angular muy delgadita o una brochita tipo pincel para delinear. El tema es que tiene que ser chiquita y precisa. Entonces tomo un poquito de la sombra en mi brochita angular y voy a maquillar mi lagrimal por arriba y por abajo. Haciendo como una tipo V. O sea, como que se ve y no se ve, ¿verdad? Ese es el chiste. Después voy a alargar un poquito. O sea, lo voy a sacar un poquito. En la comisura externa de mi ojo, siguiendo la línea de mis pestañas, o sea, así. Voy a hacer como una colita, como un tipo delineado. Lo uno por arriba y por abajo. Ya ahí, o sea, con estos cositos bien mínimos ya se ve mi ojo un poquito más alargadito. Ahora vamos a poner un poquito de delineador negro por la línea de las pestañas, por la línea superior. Para que mi ojito se vea un poquito más alargadito y que se vean mis pestañitas más llenas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a maquillar las pestañas. No vamos a aplicar pestañas postizas y solo vamos a maquillar las pestañas superiores. Y lo que tenemos que hacer aquí ahora es maquillar nuestras pestañas hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera. Menciona Ana que maquillar tus pestañas directamente hacia arriba con un ojo más redondo y hacerlas todas hacia arriba y hacia afuera te da un aspecto de un ojo más almendrado y más sensual. Y pues esto es lo que queremos lograr. Lo que se me olvidó hacer es que vamos a tomar una sombrita café un poquito más oscura. En este caso voy a tomar este un poquito más chocolatoso. Y con ese vamos a sombrear un poquito más en el lagrimal y en la comisura externa. Esto porque naturalmente como que adentro del ojo tenemos sombritas. Entonces para dar ese como ilusión de un poquito más de profundidad y que está un poquito más natural. Si ven, fueron dos sombritas y rímel y se ve completamente diferente en mi ojo. Ok, entonces este es el look natural Foxy Eyes. La verdad sí me gustó mucho porque son es un maquillaje extremadamente sencillo extremadamente mínimo o se ve como arregladito si se ve más almendradito el ojo y más grande. A pesar de que yo tengo el ojo muy chiquito sí se ve un poquito más grande. Después de aquí My Girl Anna lo elevó un poquito más. Hizo un look un poquito más cargado pero con la misma teoría. Entonces sí lo voy a hacer. Le voy a dar como un poquito de un sí elevarlo un poquito más esto pero no quiero hacerlo como lo hizo ella ya que si van a su video van a ver que está pues ligeramente cargadito o sea tiene sombritas oscuras le noto un delineado esfumadito en todo el ojito. Entonces la verdad I don't feel like doing it. Quiero quiero andar así naturalita pero a lo mejor quiero darle un poquito más de seguir con la misma sombrita la primer sombrita cafecita la voy a tomar en una brochita para difuminar pequeña lo pone en su cuenca como para dar un poquito más de definición pues dice que viendo hacia el frente en tu espejo vamos a traer este color hacia afuera y lo vamos a unir de la parte baja para hacer como una especie de triángulo aquí bueno en teoría es un poquito más roto y después difuminamos muy bien pero ya tenemos un triangulito luego ya podemos agregar en el párpado móvil cualquier sombrita como shimmercita o si quieres hacer un smokey eye o si quieres dejarlo todo en café o si quieres dejarlo tal cual nada más tu sombrito ya aquí menciona my girl Anna que puedes hacer lo que se te hincha en la ombligosa yo voy a poner una sombrita metaliquita pero no tengo la que quiero que lo mande a iniciar el look voy a aplicar un poquito de esta sombrita de nuevo que es la 01 en mi párpado móvil lo voy a hacer con mi dedito nada más para que me dé ahí un poquito de brillito este es el look de hoy oigan realmente me gustó bastante la técnica y es super 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 sencilla obviamente de aquí en adelante cada quien le puede agregar de su cosecha lo que se le antoje lo que se le hinche el ombligo pero en estas descripciones les voy a dejar el video de Ana Zarelli para que vayan y lo vean y entiendan el porqué de cada cosa realmente si les gustó este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos en la próxima bye bye y